Desde luego ese bien me sabe, estaba nada más que bien me sabe. Qué bueno. Pues decíamos que los seres nos unimos fundamentalmente, yo pienso, que por los orígenes y por los sentimientos. Y San Roque, de donde somos Canela y de donde soy yo, une una tradición de personajes que va desde su abuelo, el príncipe... Mi abuelito Juan. Juan. Mi padre, Juan Arturo, y mi tío Antonio, que se admiraban y se querían profundamente. Y hoy estoy yo aquí a rendirte también mi pequeño homenaje de gratitud por lo que significa todo eso que tú a través del flamenco expones. Yo hablaba con Pepe hace un ratito también, lo terrible de las mistificaciones, la música fusión, donde los sentimientos desaparecen, son operaciones de marketing, todo. Y es curioso que cuando un cante como el flamenco habla de la alegría, el dolor del ser humano, habla de la emoción como forma de transmisión entre personas, que se pierda en operaciones de marketing es muy triste. Yo le preguntaría a Pepe como erudito, Canela, y que yo nunca he sabido explicar, y a lo mejor aquí lo podemos explicar de una manera llana y sencilla, como deben ser las grandes cosas, ¿no? La soleá, que tiene que ver con el dolor del ser humano, la tristeza, tiene variedad, ¿no? Hombre, la soleá es un cante, dentro del flamenco yo entiendo que es el cante más majestuoso que existe, ¿no? Puede haber cantes que gusten más, que gusten menos, pero la majestad que tiene el cante por soleá, ese aire, ese ritmo, eso es inigualable, ¿no? Alejandro, que ahora lo vamos a escuchar si él quiere cantar, ¿no? Si no quiere, pues, si quieres canto yo, ¿no? Pero fin, pero vamos, la tristeza, eso es un homenaje para ti. Déjame de cantar yo y después ganas tú. No, después, pero con esto quiero decir que es muy difícil que exista un cante mejor que la soleá por lo majestuoso, por su compás, por la trayectoria que ha tenido, por la solera, esa es la palabra, que no la encontraba, que tiene dentro del cante. Entonces, Canela es un maestro dentro de este cante porque además viene de una tierra de privilegio, San Roque. San Roque, históricamente, es una tierra cantadora. Por soleá se ha cantado muy bien, muy bien, muy bien, desde Perico Montoya a Los Jarritos hasta llegar a él, que es el que representa ahora esa tierra. Y hay otros artistas en San Roque, muy buenos. Su abuelo, su abuelo que cantaba, yo le he oído decir a mi padre que su abuelo cantaba de muerte. Y yo no lo he escuchado. Yo te digo una cosa, para mí, figúrate, haber coincidido con Juan Luis Galeardo, hablarme de mi abuelo, porque, claro, en San Roque, pues, se habla de la gente de que se canta, pero, claro, mi abuelo Juan cantaba por su idea, por soleá, que quitaba la cabeza, ¿se me entiende? Entonces, San Roque hay muy buenos artistas, pero, claro, yo vengo de un entronco a donde se ha cantado muy bien, ¿no? A donde se ha cantado muy bien, como ha dicho Juan Luis, ¿no? Entonces, mi abuelo, gente de El Matajero, estos artistas no trabajaban todos en El Matajero, igual que eres, y se ponían a cantar en El Matajero, por si querían, por soleá, y había que escucharlo, ¿no? Era un templo, como tú has dicho antes, ¿no? No es que yo lo diga, sino que te lo han dicho a ti y a tu gente. La tradición, la tradición oral de la que tú también procedes, de esa tradición de familia. Esa transmisión es porque el flamenco ha sido transmisión oral desde hace dos siglos, ¿no? Desde Tío Luis, el de la Juliana, que es el primer cantador que se recuerda, ¿no? Que era Aguaor, vendía agua, en unos cántaros muy grandes. Hasta ahora, posiblemente viene de antes, porque Tío Luis aprendió de alguien, ¿no? Pero los libros dicen que desde entonces se conoce el cante. Entonces, a partir de ahí, ha sido tradición oral hasta llegar a los años 10 o 20, que empieza a grabarse en cilindros de cera y tal. Pero, claro, hoy ya, con lo que hay hoy en día, pues ya todo el mundo tiene cualquier aparato que se reproduce, se le da velocidad, se le quita. Pero me parece que estamos hablando mucho. El mejor aparato del mundo va a ser... ¿Por qué no te acuerdas de esa casa de los Mairena? ¿Y te acuerdas de Manuel Torres, de Juan Mojama y de Juan Talega? Y ya, cántanos un poquito por soleá, anda. Sí, voy a cantar un poquito por soleá. Voy a hacer una variedad de cante por soleá. No es un estilo en concreto, voy a hacer una variedad de cante por soleá. ¿Me acuerdas de Hermellizo también? Sí, me acuerdo de Enrique, de mi tierra. Me voy a acordar de Alcalá también, un poquito. Claro. Una variedad de cante por soleá. Como aquí, venga. Personalísima. Vamos. Vamos allá. 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 Lelé lé 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 lé. Lelé lé 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 lé. Ayú, ayú, ayú. ¿Cómo no puedo vengarme de lo que ha hecho conmigo? Te lo que ha hecho conmigo, te lo que ha hecho conmigo. Se lo voy a contar a un déjete, ay, pa' que te mande castigo. ¿Cómo no puedo vengarme de lo que ha hecho conmigo? ¿Cómo no puedo vengarme de lo que ha hecho conmigo? ¿Cómo no puedo vengarme de lo que ha hecho conmigo? ¿Cómo no puedo vengarme de lo que ha hecho conmigo? ¿Cómo no puedo vengarme de lo que ha hecho conmigo? ¡Ale! 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 Yo me rompo mi camiseta y la tiraba prima en tu corral. Y la tiró en tu corral, a ver si viendo cómo me cuero, tú me tomabas más voluntad. La camiseta que yo tengo, como en mi cuerpo, yo la tiraba prima mía en tu corral. Y 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 hablábamos antes, tomándonos ahí unas cosillas, hablábamos de por qué en estos momentos en las universidades, en los conservatorios, donde se estudia Mozart, donde se estudia una música a veces para nosotros lejana. No digo una música que no pueda ser grande, pero lejana en nuestras raíces. Yo creo que es hora ya, ¿no, Pepe? Alejandro, para mí, a partir de hoy, yo creo que es el momento, ¿no? De llevar el tema flamenco al mundo de los intelectuales y de los estudiosos. Es una pregunta que yo hago y formulo aquí. Mira, este tema es delicado. Y además me alegro que tú preguntes esto, porque el flamenco actual está pasando por una crisis importante. El flamenco actual, estamos quizá como en los años 40 con la ópera flamenca, ¿no? Que fue un momento trágico para el flamenco, un momento que parecía que desaparecía esto. Esto no desaparecerá nunca. Pero ese era el peligro. Y actualmente el peligro es el mismo, pero peor, porque ahora hay otros medios, ¿no? Ahora la cosa es más civilina, ¿no? Entonces, exactamente, ese es el problema, el marketing. Se está mezclando, cogiendo de nuestra cultura flamenca, del cante hondo, del cante puro, se coge el material, se mezcla con otras músicas, otras músicas muy respetables, como el bossa nova, el jazz. Entonces se fusionan y hacen un bodrio que como mucho, como mucho llega a una discoteca. Entonces se le saca mucho dinero. Y evidentemente el flamenco, lo que ha hecho este hombre, va a cantar por soleá. Y lo que después, si él quiere, no va a cantar. Esto es impropio, es un crimen que esto llegue a una discoteca, porque esto no es de discoteca. Esto es algo muy serio, es la cultura de dos siglos del pueblo andaluz, que hemos legado al mundo, ¿no? Claro, pero Pepe, hay una cosa curiosa, que si esto es emoción, es sentimiento, que entronca con actitudes del ser humano básicas, ¿no? La alegría y la tristeza, ¿no? Y que va de un sitio a otro. Eso al final no es nada, eso es aturdimiento. Claro. Que no tiene nada que ver con el mundo de la emoción. Claro. Y esto de la soleá, por ejemplo, yo ahora mismo estaba sorprendido, porque dentro de la tristeza de lo que tú contabas, había distintas fases, ¿no? Era una tristeza. Yo me estaba transportando con tu emoción, ¿no? Y por eso quiero decirte que yo creo que eso debe ser explicado. Yo creo que hay una generación de jóvenes que está perdido en el marketing y sería una obligación de los intelectuales. Es que se venden con el mismo nombre. Yo el problema lo veo en que lo que estamos escuchando o haciendo flamenco y eso que se vende así también lleva... Sí, pero el nombre es el que está equivocado. Eso es lo que yo digo. Aquí hay, como dice mi amigo Juan Peña Lebrijano, una denominación de origen. Eso es el problema. Lo que dice Juan Luis lo leo yo en un periódico ya hace unos meses que habla Panceco, ¿no? Habla Panceco porque había escuchado Panceco, porque Panceco es un pedazo de artista muy grande. Yo lo quiero mucho. Y entonces se habría dolido de alguien que había escuchado, no voy a mentar el nombre, se habría dolido de alguien que habían hecho los antiguos, que habían hecho. Y entonces Panceco pues escribe y dice que... Pero ¿qué estáis hablando? ¿Qué estáis hablando? ¿Qué queréis? ¿Divirtuar todo esto y tirar todo lo que está hecho? Si esto no se puede tirar, si está en la base, de verdad. Porque Camarón, fue Camarón, porque Camarón no se salió del sitio. José no se salió de ahí. José, pero es que ahora han cogido y se está saliendo todo el mundo, ¿no? Yo no voy a entrar ni salir, si lo hacen peor, lo hacen mejor, lo hacen mejor. Pero están comprados por el marketing. Están comprados por el dólar. Por eso Panceco ya se dolió y en un periódico, pues dijo Panceco que eso no valía nada. Y dijo la verdad, ¿no? Y yo lo digo aquí ahora mismo, ¿no? Cantar puro es una cosa. Y eso, esto es el flamenco. Alejandro, yo estoy hoy aquí porque me ha dicho una cosa un amigo. Me dijo, tú vas a estar al lado de un cantador puro y duro. Que es como en el teatro, el primer actor que se enfrenta al texto y a la palabra y al sentimiento. Entonces dije, bueno, entonces tú quieres que nos encontremos dos de San Roque, que estamos, me comprende, en eso que se llama lo duro y lo puro, ¿no? Yo te diría una cosa. La seguidilla que de alguna manera vendría bien ahora. Has tocado, me estás hablando de dureza y de pureza. Me estás hablando de dureza. Yo pregunto. Tú sabes más de lo que no hablas. No, Pepe. Yo vengo aquí de... Tú me has engañado a mí. Empezamos a hablar de mi abuelo. Y ahora me salta con el cante por seguidilla. Tú eres actor. Tú sabes más de lo que tal es hoy, actorito de San Roque. Tú sabes más de lo que... más todavía. No. De verdad te voy a decir una cosa. Estamos aquí en un ratito muy a gusto. Para mí es un placer estar contigo. Y para mí igual. Para mí igual. Yo quiero que... Yo no te voy a cantar por seguidilla. ¿Qué significa la seguidilla? ¿Qué? Pues la seguidilla. Cantar por seguidilla es... Cantar por seguidilla. Es lo máximo. Vamos a ver otra vez al marketing. Yo no sé decirlo. Yo es que yo... No hablo bien, no hablo bien. Eso mismo, eso mismo. El marketing, ¿no? El marketing. Déjate de marketing. Ahora voy a cantar por seguidilla. Yo quiero decirlo tampoco. Ya está. Por eso, ni falta. ¿Qué te hace? Tú cuárdate del marrurro y lo demás es tontería. La seguidilla es todo, por lo que veo. Canta por seguidilla. Es el cante más litúrgico que hay dentro de... ...el momento. TSE y 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 allá con la comida vamos a rellenar un poquito los las cosas buenas tú me decías antes juan que tenían que apostar la gente por llevar a la universidad del cante pero el problema es que ni siquiera llega a los pueblos de andalucía mira yo vengo de algeciras la fundación yo trabajo la fundación municipal de cultura el ayuntamiento y mira afortunadamente han apostado por el flamenco pero de una forma clara una forma sincera están invirtiendo unos cuantos millones de pesetas en esto pero pero el campo de Gibraltar que es un foco infeccioso del cante bueno porque se canta bien en san roque se canta bien en la línea en tira etcétera no se ha puesto igual en los demás ayuntamientos entonces es una pena que la junta de andalucía que los ayuntamientos no estén por la labor de rescatar de más que rescatar y ponerle una barrera a nuestro cante a nuestra cultura contra esos embates contra esa agresión que tenemos desde el mundo del marketing que había hablado antes de estas músicas que no tienen nada que ver con nosotros yo estoy de acuerdo absolutamente contigo porque creo además que eso entronca con con que la gente no pierda su identidad el flamenco es nuestro como lo son otras manifestaciones de nuestra identidad y un pueblo que se deja arrasar en sus identidades es un pueblo peligrosamente esclavo claro claro es dominado fácilmente por cualquier otra cultura y por cualquier otro pueblo y yo creo que eso es fundamental que nosotros tengamos de alguna manera eso muy presente oye yo estaba yo preguntándome qué es una bulería por solea otra cosa que te das cuenta no perdóname tú tú eres un enterado tú sabes más tú te estás preguntando cosas que no se las pregunta de Manuel Torres que en Gloria Reyes bueno yo pregunto una bulería bueno de dónde estás sacando de todas esas cosas yo estoy sacando esas cosas porque también de alguna manera me dan de vez en cuando se acuerda de cuando del padre de su padre de Juan Canela me lo has pedido que te cante por trillera ni bulería por solea bulería por solea eso eso a mí me ha sorprendido muchas veces que de pronto en algún momento me han dicho oye este hombre canta bulería por solea muy bien cómo es posible que se mezcle o sea la bulería pase por la solea como eso claro porque la solea es ni uno cante que la bulería por solea o que la bulería si me entiendes que la bulería y la solea que la alegría también pero un cante de alegría el mismo compás la bulería por solea pues en un momento dado sí la bulería por solea es como la solea pero un poquito más ligera un poquito un poquito más un poquito más con más ritmo no con un poquito más ritmo más ritmo más ritmo más ritmo pero menos triste sí hombre depende de las letras que él quiera hacer pero eso ya depende de eso vamos a ver no 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 Amén. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuando tú salgas en busca mía Con el corazón No, 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 no Porque la dosis de contenido que tiene cada uno de los cantes en el ritmo, el ritmo también te hace digerir lo mejor cuando es menos denso y yo ahora mismo estoy en un punto en que aparte de que tengo el polen tú sabes que me da una alergia a mí y a mucha gente y estoy casi a punto de llorar por una alergia del polen y yo necesitaría unas alegrías de verdad para que me venga arriba porque tengo una alergia destructiva te voy a cantar ahora un poquito por fandango estoy a punto de llorar y tengo ganas de llorar de alegría te voy a cantar un poquito por fandango por fandango antes te voy a acordar de la tierra te voy a cantar un poquito por fandango además te voy a acordar del chato pero quieres tú un fandango que por alegría sí, pero te voy a cantar un fandango estamos aquí hablando y ahora te voy a cantar un fandango pues venga estoy con Guadalupe Galeardo, con mi amigo Pepe Vargas, con Pascual Lorca y con todos los demás ¿y te apetece cantarte un fandango? pues venga y tú crees que se me va a cortar la alergia totalmente yo creo que se te va a cortar todo vamos que se corte vamos que te va a venir a vivir a San Juan de Nueve vamos a la calle Sol Felipe Diez pero otra vez vamos a腹 vamos a腹 dale 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 co La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la de gracia que mandaba Dios, María y mía, de gracia que mandaba Dios. ¡Olé! ¡Olé, Alejandro! ¡Olé! 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 Y es que ya nadie se acuerda de mí, porque estoy viejo y cansado. Y es que ya nadie se acuerda de mí, yo mi canto he dejado. Por donde quiero cantar, a un títano han reído y han llorado. Ay, ay, mi, a un te han reído y han llorado. Ay, ay, mi, a un te han reído y han llorado. Ay, 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 yo de un hermano mío que vivía. Ay, ay, mi, a un te han reído y han llorado. Ay, ay, mi, a un te han reído y han llorado. Ay, mi, a un te han reído y han llorado. Ay, ay, mi, a un te han reído y han llorado. Ay, mi, a un te han reído y han llorado. Y yo lo conozco y hasta que me están picando los viciatráticos. Pero tú sabes una cosa, Pepe, que de pronto este hombre tiene con una capacidad enorme de hacerme entrar en la situación. Hacía mucho tiempo, ¿sabes?, que a mí yo oía el flamenco como algo externo, no cercano. ¿Qué estamos alejados de nosotros, Juan? Te vas a tener que comprar acá en San Roque, no en la hacienda. De alquiler. De alquiler. De alquiler. De alquiler. De novia. De alquiler. De alquiler. Me alquilo una casita. De alquiler. Y la bautizamos. ¡Habéis que soy Dios contigo! Mira, hombre, te voy a decir una cosa. Yo estoy recibiendo unos mensajes extraterrestres de un hombre extraterrestre ahora mismo estoy recibiendo yo mensajes extraterrestres y me están pidiendo una alegría. Pues déjame hablar un poquito y ahora me llegas con la alegría... Yo creo que sí. te voy a decir una cosa ahora mismo me estoy acordando yo de verdad me estoy acordando yo de buenos amigos a lo largo de mi vida el mundo del teatro y del cine entró acá también mucho con el del flamengo porque cuando tú quieres estar no en la vanidad ven cuando cuando se reúne un grupo de artistas en un cuarto lo estamos haciendo aquí al aire libre pero esto es el cuarto de alguna manera esto es el cuarto y tantas noches que de pronto tú te has encontrado después del aplauso vanidoso del público con el amigo, la copa me comprende y oye que pasa con tu vida que pasa con tus soledades con tus angustias y de pronto nos hemos unido en un acto de confraternidad donde yo ponía la palabra y el cantador ponía su sentimiento su voz y nos íbamos a a echar el ratito y me estoy acordando de muchos amigos ahora y justamente hombre Cádiz Cádiz es una zona mágica que tiene la bahía que tiene el campo de Gibraltar que tiene esa ruta interior de la serranía tiene todo es que tiene todo cae casita de plata es un encanto hasta Jerez tiene todo cae Jerez y todo para allá y todo para acá y todo para acá y todo para acá hay que ver anoche estaba yo en campamento y me di la vuelta me fui a Gibraltar por la línea la tunara y subía por Sierra Carbonera para coger otra vez la carretera y nos dimos una vuelta y parecía que estábamos dando la vuelta al mundo de pronto en un trozo pequeñito de tierra es como un universo pues yo estoy muy a gusto de estar aquí te voy a hacer una cosa y perdona que yo te interrumpa no me quedo de este programa porque estamos hablando de CAI pero yo para mí quiero decir que en la parte de Sevilla a la orilla se ha cantado bien porque figúrate desde Guantalega Perrate Mairena Fernanda segúrate tío Borrico de Jerez yo que sé Manuel Torres yo que sé Ernita El Moneo mami canta Jerez que quita la cabeza bueno pero ¿sabes una cosa? que aquí no se trata de descalificar a nadie no, no, no si no estoy hablando estoy hablando que lo que a mí me ha gustado y eso me gusta mucho que lo diga porque Perrate Perrate ha sido uno de los que ha cantado mejor en esta parte el que ha hecho más música cortito pero el que ha hecho más música Rancapino en Ca y hablamos de Camarón y eso es otra cosa pero aquí en la parte de Sevilla en la parte de Sevilla pues se ha cantado Mairena ha cantado Caracol ha sido genio el que hable malamente de Caracol el que está colgado yo creo que el flamenco uno de los problemas que tiene el flamenco y además se lo he dicho yo a más de uno buen amigo le he dicho mira el problema del flamenco es que hay un gran reconocimiento pero una disparidad de criterios hay otros grandes artes que la gente unifica criterios aquí lo diversifica y eso es lo que de pronto y lo apuntabas tú muy bien antes hace que se aprovechen las operaciones de marketing pero tú estás haciendo algo grande en cambio hoy yo creo que este programa lo que hace es un homenaje a ti personalmente como síntesis de toda una familia tu familia y la familia del flamenco porque tú es un hombre que has aprendido como veo muy bien no solamente de tus raíces más cercanas sino que has bebido y has mamado de todas eso es lo grande es que tú tienes que ser muy buen aficionado eso es lo grande primero tienes que ser muy buen aficionado Juan Luis igual que tú que habláis mucho me vais a perdonar yo tengo que un momentito tengo que ir para allá que yo lo que quiero es que que empieces a cantar por alegría ya vengo yo vengo enseguida te vas a ir de la no perdonarme un segundo un segundito si va a traer un poquito si va a traer un poquito de tortilla de patata que sea con cebolla si la tortilla de patata hay que sea con cebolla no te seca no te seca cátame por alegría porque estoy frito por escuchar y con un buen tomate con un buen tomate la tortilla de patata se va y un buen tomate despacito ahí al cuatro voy despacito mi alma vale 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 Tiriti-tran-tran Tiriti-tran-tran Tiriti-tran Tiriti-tran-tran Tiriti-tran Tiriti-tran Tiriti-tran-tran Tiriti-tran Tiriti-tran Tiriti-tran-tran Tiriti-tran-tran Tiriti-tran-tran-tran Tiriti-tran-tran-tran-tran Tiriti-tran-tran Tiriti-tran-tran-tran-tran Tiriti-tran-tran-tran-tran Tiriti-tran-tran-tran y y y maravillena caracol y Repasando mis memorias La torre de Santiago Estaba repicando a Globo Bordeaux Y subí, subí, subí Y seguí, seguí subiendo Viendo tantas maravillas Y desde el águila mismo La gitarba de Sevilla La gitarba de Sevilla Alévantate, gitana Y ábrela esto, gitano Que venimos a coronarte Para la mañana temprano Ven acá, mi pana Ven acá, mi pana Y vayan estas horas malas Por aquí a ver mi buena Mío, darme paciencia, Dios mío Y yo darme paciencia Pa aguantar la taita Aunque a mí me falta la resistencia Pa aguantar la taita ¡Gracias!